La verdad que fueron dos años que se aprovechó para, primero para relacionarnos con los clientes de una manera distinta, con un montón de herramientas nuevas tecnológicas y también un esfuerzo de todo el equipo de mantener ese vínculo, pero también lo que logramos nosotros fue capitalizar eso internamente y entonces en todo el país hay más de 600 tractores trabajando y 600 clientes conformes con la marca y conociendo también nuestro soporte a su producto que es una pata fundamental. O sea, traemos un tractor japonés y traemos implementos de muy alta calidad, pero nosotros como Mojón 1, como distribuidores de estas marcas, tomamos esa responsabilidad y logramos estos dos años seguir consolidándonos en varios aspectos. El principal es el equipo, logramos armar un equipo de ensamble, de postventa a campo, de capacitación, de calidad interna. Y por otro lado también a nivel edilicio, a nivel estructura de inversiones, logramos ya armar un centro de ensamble y distribución en el Parque Industrial de San Francisco, con una estructura exclusiva para nosotros, una línea de montaje que nos permite seguir nacionalizando componentes y seguir creciendo en este proyecto nuestro que buscamos complementar con componentes de tractores, pero también con implementos nacionales diseñados para nuestros tractores. Así que esta pata del centro de distribución y ensamble de San Francisco a nosotros nos da un horizonte mucho mayor de crecimiento y para coronar como frutilla del postre, este año estamos abriendo un centro de distribución en Pilar, en Buenos Aires, que para nosotros es una zona muy importante. Tenemos muchos clientes en la zona, especialmente en todo lo que tiene que ver con mantenimiento de espacios verdes profesionalizado. Y estar ahí presentes con un centro de venta, con equipo propio, nos va a permitir a nosotros estar más cerca de ellos también. La verdad que si algo que los japoneses hacen es prepararse, es estudiar las cosas antes de dar un paso, y nosotros en eso, con este nuevo equipo que logramos tener, que es la pata fundamental nuestra, tener un equipo formado y comprometido con esto, nos permite justamente escuchar mejor a los clientes y estar en estos lugares con más oídos físicos y con más capacidad de absorber ese feedback que nos dan los clientes con este tiempo. Son 600 tractores que están en el mercado, son 600 productores argentinos que están trabajando con un tractor japonés y con un montón de implementos que además fuimos incorporando gracias al feedback que nos fueron dando. Se necesitaba un implemento que quizás no existía, bueno, se desarrolló con un productor, un fabricante nacional, y eso hace que el cliente al final del día esté conforme, pero a nosotros nos obliga a escucharlos. Gracias.